Que hay gente de mi Youtube como están, espero que estén bien, hoy les traigo un video cada vez mejor, y vamos a aprender a usar las llaves en Geometry Dash, si las que aparecen en pantalla, es muy sencillo así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Bueno primero debemos fabricar la estructura como ven, no fabrico la mía. Bueno ahora tomamos el candado y la alave, el candado lo ponemos en la parte que queremos que se mueva y la alave en el suelo, ponemos el move. Que se encuentra aquí lo hacemos, más pequeño posible y ponemos en Edit Object, activamos esta función de Touch Trigger, ponemos al aquí en el grupo, de ID 1 y arriba ponemos 30. Ahora seleccionamos la parte que queremos que se mueva como ven y ponemos en Edit Group y ponemos uno como el anterior y ya estar y vamos a probarlo. 100% exitoso ahora vamos a ver como se moverá hacia abajo. Bueno hacemos todo lo mismo hasta. Aquí le vamos a aumentar una araya de menos y ahora le ponemos 30. Seleccionamos la parte de abajo y le ponemos al grupo 1 y ahora lo vamos a probar si funciona. Si funciona exitosamente bueno si acaba el video de hoy espero que les haya gustado y en especial funcionado suscríbanse a mi canal y dale like si te funcionó bueno adiós gente se ven ahí. ¡Gracias!